Música Saludos a los seguidores de Rodin, ahí está, saludito, saludito Buenos días mi gente, estamos saliendo de Lourdes, estamos ya en camino a San Salvador, la capital vamos a ir a la biblioteca, muchos dirigentes y corredores que se han unido hoy, se unan un kilómetro, cinco kilómetros lo que ustedes pueden ya vamos a entrar a San Salvador, nos vemos mi gente, un gran día de hoy ¡Bien! Mira Juan Julio Hola Juan Julio, ¿cómo vienes amigos? Bien chicos, aquí está David y se han unido a los métodos del 15% y llama, admirarle a David, porque miren aún así con sus condiciones, él está apoyando esta causa para construir escuelas para las niñas autoras Así que felicidades Gracias Gracias por tenernos Se entiende conmigo Gracias Se entiende David Gracias 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 Pero eso solo es como la primera parte, y ahí faltan otros 25 Veo Veo Nos vemos un se unido con un señor agente de la policía Te da una adrenalina Está alto Es para venir Es para venir Vamos a ir a traer una adrenalina Vamos a ir a traer una adrenalina A nadie Son 48 grados A veces tenemos 52 A veces tenemos 52 ¿Puede?" Picante no sabe A puro aire Cuando yo llegué acá el primer día de San Salvador salía el correo con 32 la gente le miraba y el hombre me dice te vas a morir que? esto es una primavera ahorita 200 metros gracias la otra la otra hasta los oídos le cerraron más jajaja no, 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 no está seco el radiador agua por policía para llamar a la policía por papel cuidado Mario cuidado Mario le dé más chico en frente dale Marvín dale Marvín no, 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 no cuidado no, 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 no no, 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 no esta en San Salvador aquí aquí es la entrada de San Salvador ya verdad? ustedes son de Ventura? si, Ventura yo me llamo Eduardo soy parte del equipo de Chino aquí vengo brother ok, ¿qué onda? ¿cómo estamos? me siguen así no quería correr pero ok, ya, 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 ya. muy amable gracias gracias si pueden colaborar con unos sentaduras les vamos re agradecer piensen que es para los niños son duras pueden ser los niños el día de mañana en el cerro duro de Guatemala muchas gracias por decirlo y la verdad con la temperatura lésbamos ¡Gracias! 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 Estamos en la Casa Presidencial ¿Presidencial? ¡Gracias! ¿Sí? ¿Qué pasa? Bueno, yo sé que el presidente Bukele me enseñó que no existe un sueño demasiado grande Un sueño que tengo es el segundo día conocer al presidente Bukele Hoy no fue el día, yo sé que él es una persona con mucha responsabilidad, muy ocupada Entonces, qué bonito que pudimos conocer donde el presidente Bukele trabaja Así que saludo a él y me vine mi gente Corrí 2.900 kilómetros desde Estados Unidos y México Para agradecer a una persona que me inspiró a hacer este reto Y se llama el presidente Nayib Bukele Presidente Nayib Bukele, muchas gracias por inspirar tantas personas como yo Saludos y nos vemos ¡Gracias! MAXA ¡Vamos! ¡Vamos! Tiremos el objetivo, son 500 gorritas, van 386, ¡Vamos! 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 ¡Tacta aquí, compartamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah SWEET! ¡Vamos! ¡ anotadas a teled哪 un lago? ¡Aquí está suena! Fue un response, ¿verdad兩klands? ¡Vamos! Llegaron a San Salvador, vamos pasando a San Salvador del Mundo, aquí hay una plaza que hay que ir a San Salvador del Mundo. Yo le voy a aportar ahorita para que mire si quiere algo. Para la biblioteca pública, vamos a hacer una parada, una hora, dos horas, vamos a estar por ahí. Según dicen, hay una sorpresa para el señor. Levarán Seguimos, 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 seguimos16 a 4 уров micro ind time. Yo soy realista, yo llevo como 13 de 15, mira Yochi, yo llevo 8 gols, 11, casi, bueno ya estamos llegando a Vináez, hoy, hoy Lorenzo y León. Sí se pudo, sí se pudo, sí se pudo, sí se pudo, sí se pudo. pues muchas gracias a todos de El Salvador Estábamos aquí ya en la capital, después de 102 días corriendo de la frontera de Estados Unidos y México. Estoy muy cansado, muy cansado, pero con el apoyo de todo El Salvador. Me ha dado la energía que necesitaba, que me lo dieron a mi corazón y alma. Muchas gracias. Muchas gracias. Son bastantes los salvadoreños que quieren pues saludarlo, así que tuvimos la oportunidad de que nos dieran algunas palabras, así que por ahí lo vemos ingresar a Chimp a la Vinaez. También podemos observar que él pues está tomando bastantes fotografías, que son algunos admiradores. Veyron, ¿dónde estamos? ¿Es este enorme visitante? No, estamos atrás. Esta biblioteca nacional está muy reciente, la verdad. Dice que en la biblioteca de un país nos habla mucho acerca de como tal. Así que es una espectacular obra de la infraestructura que se la tiene en el Salvador. Así que nada, vamos a entrar así súper exprés.